Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y en este vídeo vamos a instalar el BCNC. Bueno, en primer lugar, el BCNC se puede instalar tanto para Windows como para Linux. Yo en mi caso utilizo Windows, si buscáis directamente en el repositorio de Github del BCNC no está extremadamente muy bien explicado y no queda muy claro, así que bueno, voy a hacerlo paso a paso tal como lo hice yo, me parece bastante sencillo, pero bueno, si no lo haces bien puede ser un poco complicado. Entonces, para empezar lo que tendremos que hacer es ir a Google y buscar Python.rg, vale, metéis esta dirección que vemos aquí arriba y os sale esta página. Entonces vais a descargas y tenéis que descargaros la versión 2.7.13, le pincháis ahí y os descargará para Windows, vale, ya escogéis aquí lo que vosotros tengáis, le escogéis el 2.7.13. Con la 3 no os va a funcionar el BCNC, tiene que ser con la 2.7. Una vez descargado, lo abrimos, nos saldrá esta página, le daremos a siguiente, le daremos a siguiente aquí también y ahora aquí solo una cosa que por defecto viene desactivada, que sería esto, vale, yo lo tengo así porque ya lo tengo instalado. Entonces, bueno, por defecto viene así. Entonces, esto es lo que nos permitirá que después cuando tengamos todo instalado que el BCNC se nos abra cuando le clicamos al botón, vale, entonces es importante que esta casilla lo activéis para que os active, para que os instale esa aplicación. O sea, para que os, perdón, para que os añada el Python al path de Windows y cuando arranque el Windows que arranque el Python con el Windows, vale. También tendremos que descargar el P-Serial, este para encontrarlo simplemente en Google escribís así como lo veis aquí, P-Serial 2.7, os aparece esta página. Le dais aquí donde pone P-Serial 2.7 Windows 32, le clicáis ahí y ya os lo baja también. Y aparte de esto, necesitaremos un programilla que se llama PuTTY, lo que nos permite es comunicarnos con el Arduino Uno y poder cambiar los parámetros del GVRL, como los pasos por milímetro, velocidades máximas, aceleraciones y ese tipo de cosas. Entonces simplemente clicáis aquí y automáticamente os lo bajará también. Bueno, aparte de esto, necesitaremos bajar el BCNC también, con lo cual vamos a Google, buscamos BCNC, tal como lo veis aquí, y el primer repositorio que nos sale aquí, que es de este chico, que es el desarrollador. Le clicamos y le damos ahí a Download Zip. Una vez que tenéis el Python instalado, pasamos a instalar el P-Serial. Y en el P-Serial solo hay un tema. Si veis que en esta casilla de aquí os está reconociendo con el Python que ya tenéis instalado, podéis darle a siguiente, que no va a tener ningún problema. Si no, aquí no os aparecerá nada y no os va a dejar instalar el P-Serial porque no reconoce que tengáis el Python instalado. Con lo cual tendréis que desinstalarlo todo y volver a instalarlo. A mí me ha pasado alguna vez y por suerte la manera de repararlo fue desinstalando y volviéndolo a instalarlo. Nada, siguiente como siempre, hasta que se instale. Una vez que eso está instalado, instalaremos el... Bueno, realmente este programa, el Putty, no necesita instalarse, ¿vale? Es un ejecutable. Con lo cual podéis tener el icono en el escritorio y cuando tengáis que conectaros con el Arduino Uno para cambiar los parámetros, simplemente abrimos y después ya os explico un poco cómo funciona. Es bastante sencillo. Y por último tenemos el BCNC, que lo descomprimiremos. Tenemos aquí la carpeta. Clicamos dos veces y el icono que tenéis que abrir es este de aquí. BCNC.bat. Clicáis dos veces y aquí se nos quedaría abierto el BCNC. Así que bueno, el primer paso va a ser configurar nuestro Arduino Uno para ponerle todos los parámetros correctos y que una vez que empecemos a utilizar la fesadora, pues que los ejes se muevan, lo que deben moverse y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, esto de momento vamos a cerrarlo. Y vamos a abrir el Putty. Vale, entonces, aquí solo hay una cosa que cambiaron, que me recomendó Rafa, un compañero del Recuncho. Y era en la pestaña. Rafa, un compañero del Recuncho. ы. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por lo tanto ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el programa del Putty, se nos abre la ventana y esto es lo que es el programa en sí. Entonces cada vez que abráis el programa tenéis esa configuración guardada, simplemente clicáis ahí y ya automáticamente os corrige los parámetros. Si no, cada vez que lo abráis tenéis que estar volviendo a meter los parámetros de nuevo. Bueno, en mi caso el puerto del Arduino Uno es el 5, con lo cual voy a cambiarlo al puerto 5 y lo daré a guardar para que me quede guardado para la siguiente sesión. Una vez que tengo todo bien puesto, simplemente le damos a Open y nos sale esto de aquí. Para poder entrar en la configuración del GbRL lo que tendréis que hacer es pulsar, tenéis que escribir el símbolo del dólar dos veces. Con eso directamente nos entra al menú de configuración de los pasos por milímetro, velocidades y demás. Le pulsáis Enter y nos saldrían todos estos parámetros. Entonces la forma de modificar estos parámetros es muy sencilla. Veis que aquí tenemos unos parámetros que son un símbolo del dólar, cero, igual a diez. Pues si queréis modificar cualquiera de estos parámetros, lo único que tenéis que hacer es escribir ese. Vamos a cambiar por ejemplo los pasos por milímetro. Los pasos por milímetro del X serían el 100. Entonces tendréis que poner el símbolo del dólar 100, es igual a los pasos que queráis. Pues tiene 250, en mi caso el husillo que uso me parece que son 160, con lo cual pondría 160 y pulso Enter. Y nos confirma con un OK aquí que el valor se ha sobrescrito sin ningún problema. Y hacemos lo mismo para el resto de parámetros que tenemos. Una vez que tenemos todo lo que queremos modificar, modificado bajo las necesidades de nuestra fresadora, simplemente volvemos a poner SS para comprobar, para que nos vuelva a soltar todos los parámetros y comprobar que lo que hemos puesto se ha modificado como queríamos. Os voy a dejar en la descripción también un enlace a la página web de los chicos de Stacky Boards, que tienen un tutorial con las cosas básicas que modificar en el GbRL para activar el Hopping y todo ese tipo de cosas. Yo ahora aquí voy a ir solo a lo básico porque un poco lo que me interesa es que veáis como se hace esto y como se modifica. Al final modificar los parámetros es súper sencillo. Una vez que tenéis todos los parámetros modificados, para guardarlos, lo único que tenéis que hacer es el símbolo del dólar y una X. Le dais a Enter y automáticamente ya me guarda los parámetros en el Arduino. Llegado a este punto, podéis ya cerrar esto directamente. Bueno, pues ya tenemos todo instalado, ya tenemos el GbRL configurado, con lo cual ahora procedemos a ver entrar un poquillo en el BCNC y un poco cómo funciona el BCNC. Una cosa que me parece muy curiosa del tema de las CNCs es que habitualmente en los tutoriales que veo, veo que hay mucha gente que recomiendo utilizar el BCNC para controlar la presadora en sí y después utilizan otros programas externos para generar los recodes, veas el JSQ, por ejemplo, que es el típico. Pero el propio BCNC tiene en esta pestaña de editor, tiene, perdón, en esta pestaña de tools, tiene para generar el mismo operación. Podemos introducir un DXF y a partir de ese DXF, pues generar desde aquí operaciones de corte, operaciones de agujereado, poner pestañas, hacer agujeros, perfilar el DXF y un montón de cosas más. Con lo cual, para mí es mucho más cómodo utilizar solo el BCNC y no estar utilizando dos programas diferentes. Bueno, pues hasta aquí este pequeño tutorial de cómo instalar todos los programas que nos hacen falta para controlar nuestra CNC. Y en el próximo sí que ya nos meteremos un poquito más de lleno en todo el tema del corte, de cómo se configura una pieza, cómo añadir nuestras fresas a la librería, los materiales que tenemos y ese tipo de cosas, y cómo cortar nuestra primera pieza. Así que bueno, espero que os haya resultado de utilidad este pequeño tutorial. Y cualquier duda o comentario que tengáis sobre todo este proceso, pues me podéis preguntar ahí por los comentarios. Os dejaré en los comentarios todos los enlaces para descargar los programas y todo ese tipo de cosas. Y creo que no se me olvida nada. Así que bueno, lo dicho. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.